Música Compartir algunas reflexiones sobre un tema que nos ha involucrado a todos los médicos, algunos más que a otros, pero vivimos un momento histórico en la medicina, una de las peores pandemias de la historia y ciertamente la peor que hemos vivido, los que estamos en la actualidad. Ha inquietado mucho el tema de las vacunas. Hay muchas preguntas específicas sobre efectos secundarios, sobre efectos adversos, sobre situaciones que inclusive han hecho que mucha gente no se quiera vacunar. Y creo que para poder entender mejor el tema, vale la pena integrarlo dentro de todo lo que significan las vacunas. Cuáles son los efectos primarios, cuáles son los efectos secundarios y de ahí algunas peculiaridades. Lo primero, el COVID es una enfermedad muy grave, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que si bien tiene síntomas respiratorios importantes y los pacientes que fallecen, la mayoría son por problemas de neumonía e insuficiencia respiratoria, es un virus que afecta a todo el cuerpo, afecta el corazón, afecta el cerebro, afecta los riñones, etc. A diferencia de otras infecciones respiratorias, como la influenza, que ciertamente tiene efectos sistémicos, pero se concentra fundamentalmente en las vías respiratorias, el COVID es mucho más sistémico. Y por eso la mortalidad por el COVID ha sido y sigue siendo en muchos núcleos poblacionales muy alta. Esta puede ir de los pacientes que se enferman de un 5 o 10 por ciento y llegó a ser hasta como del 20 por ciento cuando empezó la pandemia en algunos lugares de Europa. Esto contrastando contra la influenza, que tiene una mortalidad mucho más baja, 1 por ciento, 2 por ciento, dependiendo de la población. De manera que las vacunas han sido un advenimiento extraordinario, ha sido un reflejo del enorme progreso que ha tenido la ciencia, específicamente en esto, la industria farmacéutica y todo lo que es la investigación básica, para desarrollar no solamente varias vacunas muy efectivas, sino en muy poco tiempo. Ahora, ¿cómo ver el efecto de una vacuna para controlar una enfermedad? Lo primero, y es uno de los puntos que hay que considerar, particularmente para aquellas personas que no se quieren vacunar, porque dicen, yo estoy bien, yo estoy sano, no tengo ninguna molestia, me voy a poner una vacuna que a lo mejor me hace sentir mal, ¿para qué? Y ese es un razonamiento, digamos, lógico, aunque equivocado, porque lo que estamos haciendo es prevenir algo. Habitualmente la gente es mucho más flexible para recibir medicamentos cuando se siente mal, cuando tiene un síntoma, cuando tiene un dolor. Acepta fácilmente algo que la va a mejorar, pero cuando se sienten bien, dicen, a lo mejor nunca me da COVID, a lo mejor nunca me enfermo y con la vacuna me voy a enfermar. Pero esto es como los seguros de gastos médicos o los seguros de automóviles. Uno los compra, uno los adquiere para no usarlos nunca, para estar en buenas condiciones. Ahora, para poder entender el efecto de las vacunas y poder entender muchas de las decisiones o muchas de las preocupaciones que han surgido, hay que analizar dos grandes aspectos. Uno, ¿cuáles son los efectos primarios de las vacunas? Es decir, el objetivo con el que una vacuna se da. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Que muchas veces es de lo único que la gente habla. Los efectos secundarios, los efectos adversos, efectos que se presentan y que en muchos casos no tienen mayor importancia. Pero entonces, destacando cuáles son los efectos primarios, como sucede con muchos medicamentos, lo primero que hay que ver cuando alguien va a recibir una medicina, una droga, es ¿y esto en qué me va a ayudar? Bueno, la mortalidad por el COVID antes de las vacunas, ya lo comentamos, podía ser hasta de un 20%. Una minoría de los pacientes, un 15% de los que se contagiaban eran asintomáticos y había un buen 30, 35% de pacientes que desarrollaban una enfermedad moderada o grave, llegaban a terapia intensiva, requerían intubación, ventilación asistida y la mortalidad de aquellos pacientes graves, dependiendo de la edad, dependiendo de problemas médicos asociados, podía ser hasta de un 30%, como se reportó en algunos países de Europa a principio de la pandemia. Con la vacuna, ¿qué sucede? Con la vacuna, son más los pacientes que contagiados transcurren de manera asintomática, estamos hablando probablemente de un 30% o más, y mucho más del 50% de los pacientes que se contagian estando vacunados o no desarrollan síntomas o tienen síntomas leves de corta duración y en la gran mayoría sin secuelas posteriores. Son una minoría los pacientes que llegan al hospital que se tienen que intubar y la mortalidad de ser, digamos, globalmente de un 10% por la enfermedad está muy por abajo del 1%. Ahora, la vacuna tiene efectos secundarios, tiene efectos adversos y estos hay que verlos, digamos, en dos grandes grupos. Uno, los efectos secundarios frecuentes, que afortunadamente son leves, son transitorios y si bien pueden ser muy incómodos, habitualmente no dejan ningún problema. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas que se presentan con mayor frecuencia? Puede haber algo de fiebre, habitualmente fiebre baja, cuerpo cortado, malestar general, debilidad. Y la debilidad puede ser muy fuerte, hay gente que uno o dos días después de la vacuna no tiene ganas de levantarse. O sea, sí tiene efectos que pueden transformar transitoriamente y de manera reversible la vida de la gente. Puede haber dolor en el sitio de la inyección, se puede poner roja. La zona del hombro a donde se inyecta, en algunos pacientes se pone muy roja, inclusive una semana después de haberse vacunado, lo cual les llama mucho la atención porque estuvieron bien del brazo los primeros días y de repente se pone muy roja. Y esto obviamente llama la atención y es alarmante. Esta manifestación, a pesar de ser más aparatosa, también es reversible, se quita sola y no deja ninguna secuela. Hay, por ejemplo, algunos pacientes que tienen crecimiento de los ganglios. De la misma manera que se inflama la piel, que se puede poner roja, los ganglios de la zona, básicamente los ganglios de la axila, pueden crecer, se pueden inflamar un poco. Y sobre esto vamos a regresar después, particularmente cuando uno de estos ganglios es identificado en algún estudio de imagen, en algún estudio de rayos X, por ejemplo, en un PET, en donde puede pensarse que este ganglio crecido puede ser algo grave o que puede tener que ver con cáncer, como sería el caso de aquellos pacientes que teniendo cáncer y estando en tratamiento se vacuna. Entonces, la mayor parte de los efectos secundarios a las vacunas, afortunadamente son leves y son transitorios. Ahora, hay efectos graves, muy graves, y de hecho puede haber mortalidad secundaria a las vacunas. Afortunadamente, estos efectos graves secundarios a las vacunas son realmente muy raros. ¿Cuáles serían los efectos más graves secundarios a las vacunas? Uno, problemas de alergia, problemas de anafilaxis, cuadros de alergias graves que se tienen que atender de manera inmediata. Estos habitualmente se presentan en los siguientes minutos u horas, y es la razón principal por la que se les dice a los pacientes que después de vacunarse se mantengan cerca de la zona para poder recibir atención si se ponen mal. Esto, afortunadamente, es muy raro. Realmente se presentan, son casos graves, unos cuantos por millón. Los otros problemas y que han llamado mucho la atención y que han mediatizado mucho el efecto de las vacunas son los problemas de trombosis, de coágulos, de embolias, que se han descrito fundamentalmente con las vacunas elaboradas con vectores virales como el ADN, que son las vacunas de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, y se presentan trombos, se presentan coágulos en sitios inclusive poco comunes, en otras condiciones, y los del cerebro obviamente pueden ser muy graves e inclusive fatales. Ahora, esto ha hecho o hizo inclusive que cuando se empezaron a reportar estos casos, se suspendiera la administración de la vacuna durante algunos días o semanas y generara mucho temor. Sin minimizar esto, porque obviamente, por raro que sea esto, a quien le ocurre, pues obviamente para ellos es el 100% y eso es muy serio. Pero hay que poner en contexto el problema de los trombos y el problema de los coágulos en relación a todo lo que es la enfermedad del coronavirus. Los coágulos secundarios a las vacunas ha variado según los reportes, pero estamos hablando de que probablemente se presentan uno en cada 100 mil, cada 200 mil. En algunas series hubo una incidencia mayor, uno en 30 mil o 40 mil. Vamos a comparar esto con el riesgo de desarrollar coágulos o trombosis en otros problemas. Por ejemplo, en una mujer que recibe anticonceptivos, el riesgo de un trombo es como de uno en 3 mil. Y el riesgo de hacer trombosis en una persona que desarrolla COVID es del 20%. O sea, una de cada cinco personas que desarrollan COVID van a presentar trombos en mayor o menor grado. Estamos hablando que las vacunas es uno en 100 mil, uno en 200 mil. Pero la población magnifica esto de manera muy importante. Y esto no es porque las vacunas estén mal. Esto no es porque las vacunas tengan defectos. Hay que entender que dentro de la fisiopatogenia, es decir, dentro de los mecanismos de acción del coronavirus en el cuerpo humano, tiene mucho daño vascular. Por eso la gente con coronavirus desarrolla problemas vasculares. El virus habitualmente entra por las vías respiratorias, entra por la nariz y hay unas células que tienen receptores de lo que se llama el sistema renina angiotensina, o sea, de la enzima convertidora de angiotensina. Esto tiene que ver con la regulación de la presión. Pero el punto, para no entrar en muchos tecnicismos, es que el coronavirus, el virus tiene mucha afinidad por las vías respiratorias y por los vasos sanguíneos, por el endotelio. Entonces, esta afinidad por los vasos sanguíneos nos explica el por qué es tan frecuente que la gente que tiene coronavirus haga trombos y requiera tratamiento con anticoagulantes. Pues no es difícil entender que la vacuna que está hecha con partículas de coronavirus pueda tener un efecto a ese nivel, pero este efecto es mucho menor y verdaderamente, digo, poco significativo. Repito, significativo para quien le ocurre, pero hay que ver esto en el contexto de la población general y en el contexto de qué ganamos y qué perdemos cuando tomamos la decisión de vacunarnos. Otro efecto secundario dentro de lo que es el sistema cardiovascular es que puede haber daño directo al corazón, en el miocardio, en el músculo cardíaco. Esto se presenta también de manera muy rara, un caso en varios cientos de miles, 100,000, 200,000. Es más común en gente joven y es precisamente por esta afinidad que tiene el coronavirus por el corazón. Ahora, en pacientes que desarrollan coronavirus, el daño cardíaco se puede presentar en un 20% o más de los pacientes. Y algo que es muy importante y una diferencia significativa entre lo que es los efectos secundarios de haberse enfermado de coronavirus o los efectos secundarios de la vacuna es que particularmente en aquellas personas que hicieron un COVID moderado o grave, se presenta lo que se llama el COVID prolongado, el COVID largo. Y ya hay reportes de pacientes un año después de haber tenido COVID que siguen con efectos secundarios. Esos efectos secundarios pueden ser parte de lo que tuvieron, debilidad, cansancio, falta de olfato. Esta afinidad del virus por la nariz puede afectar lo que se llama el bulbo olfatorio. O sea, tiene que ver con el olfato y por eso pueden perder el olfato o pueden confundir los olores. Hay gente que confunde la jamaica con el limón. A mí me tocó ver una señora que dijo, yo estoy muy bien, pero lo que me llama la atención es que el agua de limón me supo a Jamaica y le dije, hágase la prueba de COVID y en ese momento salió positiva. Entonces puede afectar y esto a largo plazo puede ser realmente muy molesto. O sea, el que la comida no sepa, el comer sin gusto, obviamente no es una cosa menor. Y a largo plazo también se pueden presentar síntomas que no se presentaron inicialmente. Dolores articulares, por ejemplo, dolores musculares. Y este tema de cierta repercusión en el corazón también hasta en un 20% de los pacientes. Problemas cognitivos, problemas de concentración, problema de memoria. O sea, el coronavirus puede afectar el sistema nervioso. Entonces, estos efectos a largo plazo, el COVID largo, es otra de las cosas que estamos evitando, o cuando menos hasta ahora es la información que tenemos, cuando la gente se vacuna. Se puede enfermar, de ninguna manera está exenta de contagiarse, que es un argumento que mucha gente maneja, pero me atrevo a decirlo, maneja con cierta superficialidad, porque la magnitud de las cosas juega un papel importante y esto no es tan serio. Entonces, con la vacuna estamos evitando además mucho de lo que son estas secuelas a largo plazo, que a mucha gente le han cambiado la vida en cierto grado. No que estén incapacitadas, pero ya no son las mismas. Y no sabemos, años después, cuatro o cinco años, particularmente en aquellos que hicieron neumonía y estuvieron con daño pulmonar grave, qué repercusiones puede haber en los pulmones desde el punto de vista, inclusive de que se puedan desarrollar lesiones o tumores. Esto no lo sabemos, pero yo creo que el gran mensaje, subrayando algo que ya he repetido, es hay que tratar de que no nos dé COVID y si nos va a dar, que nos dé leve, que nos dé transitorio y que no nos deje secuelas. Hay algunos otros efectos secundarios a las vacunas, como es lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que es un tipo de parálisis. Es un tipo de parálisis que afortunadamente por la vacuna se presenta también uno en 60 mil, uno en 100 mil pacientes. La mayor parte de los casos han sido reversibles, la gente se recupera, no es algo menor. El que se empiecen a paralizar los músculos y esto puede tener diferentes magnitudes a nivel del cuerpo. Hay gente que llega un momento que está tan débil que no puede caminar, no puede respirar. Son efectos graves, son efectos reales, son efectos que existen. Afortunadamente estos efectos tan graves secundarios a las vacunas son extraordinariamente raros y junto con los beneficios son algo que no nos debe evitar vacunar. Ahora, ¿por qué mucha gente magnifica esto? O sea, esto es parte de la conducta, esto es parte del comportamiento de la población. Normalmente la gente ante los riesgos nuevos, ante algo que se acaba de presentar, genera mucho más miedo y mucho más temor que ante los riesgos conocidos. Ahora la gente ya no le tiene tanto miedo al COVID, ya viven familiarizados con él, inclusive bajando la guardia, cosa que no hay que hacer. Pero a ciertas situaciones nuevas, como son las vacunas, le siguen teniendo mucho miedo. Y esto es parte de la conducta humana. Esto es parte de lo que hay que manejar. Y decirle a la gente que no se quiere vacunar, que en primer lugar, obviamente no se le está vendiendo una garantía de que no se va a enfermar. Ese no debe ser un argumento, pero tiene menos posibilidades de enfermarse. Las posibilidades si se enferma son muy buenas de que no desarrolle un cuadro grave. Y obviamente las posibilidades de morir son muy bajas. Ahora, estas posibilidades igual aumentan en la medida en que la persona tenga comorbilidades, que tenga otros problemas. Gente que tiene hipertensión, diabéticos, gente con problemas médicos asociados, gente inmunosuprimida, o sea que tiene sus defensas bajas, por problemas médicos que per se lo hacen o por tratamientos, como sería la quimioterapia, gente con cáncer que está recibiendo tratamiento. Obviamente estas personas son más vulnerables y con mayor razón se tienen que vacunar. Y con mayor razón no solamente ya desde hace meses fueron de los primeros grupos a quienes se les recomendó recibir la tercera dosis, recibir el refuerzo, sino que probablemente tengan que recibir dosis posteriores a intervalos más cortos. El resto de la población también vamos a seguir recibiendo dosis de refuerzo. No sabemos cuántas, no sabemos a qué intervalo, pero si hay una población vulnerable que obviamente debemos proteger. Y esa población vulnerable, además de protegerlos a ellos como un elemento primario, ellos nos protegen a nosotros, porque finalmente entre más gente se contagia, entre más gente se enferme, y sobre todo estos pacientes que tienen mielosupresión y que no pueden eliminar el virus, le están dando la oportunidad al virus de multiplicarse, de replicarse, y esto le permite al virus mutar, hacerse resistente, y de ahí la gran cantidad de mutaciones que existen en relación al coronavirus. La última y la más obviamente impactante de los últimos meses es el Omicron, que se originó en Sudáfrica. Y una de las teorías es precisamente que en Sudáfrica, que todavía hay muchos pacientes con SIDA, son pacientes con las defensas bajas, hayan permitido que el virus se reprodujera más y se hiciera resistente. Entonces, para la gente que no se quiere vacunar, ese es un elemento. Sobre los efectos secundarios, a mí me gustaría recordar una fábula muy interesante y que creo que vale la pena tener presente y que se ve involucrada, digamos, en lo que es la mentalidad de las vacunas. Es lo que se llama la fábula de Calabresi. Paul Calabresi es un juez americano, es un profesor de leyes de la Universidad de Yale, que a sus alumnos, todos ellos jóvenes, cuando entran a la carrera, él desde hace años, antes de esto, les presentaba una situación, les decían, imagínense que Dios inventa algo que les va a hacer la vida más fácil, les va a permitir ver a sus amigos con mayor frecuencia, les va a permitir ir a lugares a donde difícilmente pueden ir, les va a permitir poder trabajar lejos de donde viven. Dice, pero este regalo, este invento, no es gratis. A cambio de ello, va a haber mil jóvenes se van a morir a cambio de este, o sea, de este beneficio. Y les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo con que se adopte este beneficio si se van a morir mil jóvenes? Y unánimemente la mayoría dicen, no, no queremos esto. Y les dice, bueno, ahora díganme en qué se parece esto al coche. El coche les va a permitir ir y venir, estar lejos, etcétera. Y el coche mata a 4,000 personas al año. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que el coche se suspendiera y que ya no hubiera? Y la mayoría dijeron que no. Entonces, es lo que sucede desde el punto de vista de actitud y de mentalidad con las vacunas. Sí tienen un efecto secundario, sí tienen un riesgo, pero ese riesgo realmente comparado con lo que es la enfermedad, es muchísimo menor. Y por eso debemos insistir y por eso debemos explicar que todo esto es algo por el bien de todos. Porque además, esto ejemplifica que todos estamos en el mismo barco. Aquí sí no se trata de quién se vacunó, quién tiene acceso a las vacunas, a la brevedad posible y que puedan recibir unas u otras, sino que si el resto de la población se contagia, si el resto de la población se infecta, todos estamos en riesgo. Esto es algo en donde como comunidad, como mundo, tenemos que actuar. Y por eso claramente se ha destacado que no se trata de que algunos países desarrollados o los países desarrollados estén beneficiando de esto y a ver si podemos apoyar como mundo, como planeta, a África o a países que tienen muchas limitaciones. Ellos pueden hacer que esto no mejore, como ha ocurrido. ¿Qué pasó con el Omicron? Entonces, lo que se tiene que hacer es que todos nos vacunemos a nivel internacional, a nivel global y a nivel comunidad, a nivel nuestro núcleo social, las personas que nos rodean y hacer conciencia de todo esto. Mucha gente lo evita porque no tiene información, porque desafortunadamente las malas noticias se diseminan más rápido que las buenas, no solamente se diseminan más rápido, sino que además tienen un mucho mayor impacto. Las noticias falsas y las alarmas que muchas veces resultan atractivas porque se convierten como en un desafío, como en algo que dice no, no te dejes engañar, protégete, mira, piensa en esto, existen estos elementos. Y eso realmente en estas situaciones no está justificado, pero no quiere decir que vamos a descalificar a los demás. Lo que tenemos que hacer es tratar de hablar, tratar de explicar y tratar de entender que pues todos estamos en el mismo barco y tenemos que ayudar. Redondeando un poco esto, estamos ante una pandemia que fue extraordinaria, ha sido extraordinaria. no se va a acabar, seguimos en ella, afortunadamente ha habido forma de controlarla de una manera muy efectiva, no al 100%, las medidas de distanciamiento, los cubrebocas, claramente sabemos que el medio de contagio o el vehículo, la transmisión es básicamente por vía aérea, son los aerosoles que estamos respirando y que estamos exhalando, el contacto, las manos, etcétera. No lo minimizo, pero lo más importante es el aire que estamos inhalando, de ahí la importancia del cubrebocas. Hay que tratar y con los grandes beneficios que se han logrado de vivir de la mejor forma, la vida tiene que seguir, no podemos vivir nada más pensando en de qué manera no nos vamos a contagiar, pero sin bajar la guardia. Creo que no nos cuesta nada, creo que no es difícil, que sobre todo en ciertos lugares, a donde hay mucha gente de la que no sabemos exactamente si se ha vacunado, no, etcétera, tengamos cuidado. Es una forma de vivir, los asiáticos desde hace muchos años y hemos visto fotos y hemos visto pasajes históricos como desde la pandemia de la segunda década del siglo XX, han usado cubrebocas y lo siguen usando, no hay ningún problema con ello, es parte de la modernidad, es parte de la adaptación, así como nos hemos adaptado a los beneficios de muchas cosas, de electrónica, los celulares, las computadoras que no podemos dejar, pues también nos tenemos que adaptar a ciertas medidas que protegen nuestra salud y nos van a permitir sobre todo no un inconveniente, sino vivir de la mejor forma posible. Todo esto no hay que verlo nada más como una molestia o una agresión, sino como una oportunidad de estar mejor y de poder compartir pues obviamente lo que hemos compartido durante mucho tiempo y debemos de seguir haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.